La estudiantina estaría arrancando el viernes que viene, que es 27 de septiembre, luego pasaría el día sábado 28, saltearíamos al próximo fin de semana, que es 4 y 5, y bueno, cerrando la estudiantina el día 11 en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. ¿Cuántos chicos participarán? Son aproximadamente, bueno, no tenemos un número exacto, eso va variando de acuerdo a los colegios, de acuerdo a año a año, pero bueno, hemos logrado la incorporación de algunos colegios más, y bueno, son miles los que participan, sumando también a los que van a visitar y a la familia que acompaña. ¿Los chicos manifestaban que se acostumbraron a este cuarto tramo Manuel? ¿Los chicos van a trabajar en el ámbito de la seguridad, ya tienen ese dato o todavía no? Justamente hablábamos con la gente de la policía, que esta es la fiesta que más personal le conlleva a la provincia, y a la policía justamente, son aproximadamente 250 los efectivos que van a estar acompañando y brindando el marco de seguridad y que todo salga bien. ¿Los chicos manifestaron que se acostumbraron ya al cuarto tramo Manuel? Por supuesto, es lo que decíamos nosotros, todos los cambios por ahí son rotundos o producen algún tipo de rispidez o de discusión y debate en lo que tiene que ver al cambio propiamente dicho. Nosotros decíamos que el cuarto tramo de la Costanera se hizo justamente para eso, para que la familia misionera, para que la familia posadeña y los jóvenes puedan utilizarlo como un lugar de espectáculos con el marco de la Costanera, de la estación vieja de trenes, con todo lo que tiene que ver con la iluminación y con el espacio físico. Fíjate vos que no solamente miles de jóvenes transitan la estudiantina año a año, sino que se está posicionando para otros eventos, como ser los carnavales, como ser recitales, y bueno, que sea un lugar de apropie y de disfrute. Bueno, como joven creo que es una alegría muy grande, porque bueno, como dijiste vos, hace un tiempo por ahí nos tocaba estar del otro lado del mostrador y uno veía a los funcionarios, a las autoridades como personas muy lejanas. Nosotros siempre tratamos de acortar esa brecha y esta creación de la Secretaría de la Juventud y el Deporte tuvo que ver justamente con eso, crear un vínculo y un lugar de contención donde el joven posadeño pueda venir a tocar una puerta, venga a compartir ideas, no solamente para organizar la estudiantina, sino con cuestiones y problemáticas que tienen que ver con el sector de la juventud y los venimos trabajando con varios sectores de la sociedad. Creo que esta entrega simbólica de la llave tiene que ver con el grado de importancia que le hemos dado a la gestión que tiene que ver la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios, con la cual venimos trabajando diferentes proyectos y estamos palpitando ya lo que va a ser la estudiantina 2013. Es muy valorable que hayan jóvenes de escuelas secundarias que tomen responsabilidades que son prácticamente adultos, eso es digno de destacar y también de utilizarlo como factor multiplicador para que hayan más jóvenes que participen de la política o que se comprometan con sus barrios, con sus comunidades, con las escuelas secundarias y bueno, ir trabajando en esa temática y que sean muchos jóvenes los que participen. ¡Gracias!